ah y ahí estás perfecto gracias y 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 ahí está hoy sale a las 8 en todas las plataformas y yo creo que va a ser una es un tema de la gente de vista mundial claro tienen planes de promoción va a haber presentaciones con el potrillo o algo ahí que hayan hablado estamos haciendo el plan pero ya sería de las compañías para ver los tipos de de los dos lados justamente los premios de lo nuestro iban a estar los dos a lo mejor interpretar este mendigo eh no creo porque estamos con otros temas ahí ok que colaboraciones vienen también de ustedes todavía lo tenemos bien claro hay una gira por centro o sudamérica o que sea europa si vamos a hacer centroamérica sudamérica y vamos a Canadá vamos a estar allá este año por fin se nos dio desde la pandemia que estaba la gira para para Canadá apenas se pudo hacer en esta 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 este no sabemos es lo que te digo que tenemos que hacer con las oficinas ahí y hay una lista de canciones que ya tenemos para el lanzamiento del disco que sale el día 15 de abril salen dos discos de vinil y va a estar padre eso todos los temas que hemos estado de colaboración con el de belinda y todos sí y funciona el corrido ahora es la situación de rafael learon y su grupo ilusión y qué es lo que está pasando usted que piensa al respecto mira rafael mi amigo y pues en cosas personales ya es cosa de él él asegura que nunca violento a la señora no sé es que es su vida de ahí sí no sé nada más es mi amigo rafael usted tiene sentido que hay mujeres que quieran aprovecharse por un fin económico vuelve puede ser es que no puedo decir gracias